Vamos a hablar también del lado B del queso Fernández. Hemos hablado del goleador, en este momento los goleadores de la liga son Chará, que tiene tres goles de Junior, y tres goles del queso Fernández. Aquí está el lado B, porque Carito Samudio, nuestra compañera, hizo el trabajo de reportería esta semana en Cascajal, y hablamos con el queso, la otra cara del queso, Fernando Fernández, atacante de la América, en Furia Roja Televisión. Bienvenido a esta familia América. Muchas gracias. ¿Cómo se ha sentido en Santiago de Cali? Bien, bien, muy contento y muy feliz. ¿Cuando le hablan de la América, qué es lo primero que se le viene a la cabeza? No, a mí me gustó mucho el proyecto que tenía en la América, por eso decidí venir acá y por suerte me está yendo bien. ¿Cuando tenía ocho años, qué era lo que más deseaba? Jugar fútbol. ¿Y en una Navidad, qué era lo que más le pedía al niño Dios o a Papá Noel? No, siempre pedía un balón de fútbol, un par de guayos, y que me dé la oportunidad de poder jugar fútbol profesionalmente. ¿Cómo se visiona en diez años? En diez años ya me veía allá arriba porque ya tenía talento, creo que la gente ya veía el talento que tenía y ya iba de a poco mirándome para arriba. Cuando se topa con esta hinchada de la América de Cali, que es tan grande, ¿cómo se siente? Bien, bien, contento, contento la verdad porque por suerte voy cayendo bien a la hinchada, creo que me están queriendo de a poco y ojalá que eso no se pierda. ¿Cómo le va con el clima, ese calor de la gente y de Santiago de Cali? Bien, bien, la verdad que me vine a encontrar con gente muy calurosa, creo que saliendo a la calle la gente te saluda, te pido una foto y para uno eso es muy importante. Cuando se le ha presentado esas dificultades que usted dice, no voy más, quiero renunciar por X o Y motivo, ¿qué lo ha sacado adelante? La verdad que muchas veces dije que ya no iba a seguir, que la iba a cortar, que ya no iba a jugar más fútbol, pero siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá que siempre me decía sí, 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 y eso fue lo que me llevó a estar hoy día acá. Cuando se hablan de las mujeres, ¿rubias o morenas? Me complica, no, no creo que morenas, morenas porque mi señora es morena. ¿Altas o bajitas? Bajitas, bajitas. Bueno, ¿es tierno o rudo? Muy tierno. ¿Y enamorado, romántico o más bien como muy apático? No, muy romántico. ¿Es de los que regala flores? Sí, muchas, muchas flores. Cuando escribe una carta, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza, qué es lo primero que usted plasma en el papel? No, el sentimiento que tengo hacia la persona, creo que muchas veces escribí cartas, ¿verdad? Y siempre escribo empezando lo mucho que le aprecia a la persona, lo mucho que me gusta y todo eso. Bueno, estamos en la sucursal de la salsa, ¿cómo le ha ido con ese género? Uh, la verdad que tengo que aprender un poco de salsa, la verdad que me voy a estar metiendo un par de clases a salsa. Qué bien, esa es la otra parte de este gran jugador, de verdad que ya es un ídolo para todos los americanos y este segundo semestre promete, promete y nos va a dar una sorpresa a final de año. Así mismo, ojalá que se pueda dar y yo sé que todo va a salir bien con fe. Muchas gracias por querer el América de Cali, por dejar todo en la cancha y muchas bendiciones. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran las órdenes.